¡Suscríbete! Que tiene mucho mensaje, ¿no? Entonces, no tan solo, bueno, el respeto hacia la madre de naturaleza Sino, bueno, también a los valores, ¿no? Como el amor, el respeto, la honestidad, etcétera Y estábamos platicando precisamente de ese material que sacaron a la venta Y que les fue bastante bien y con el cual recibieron, pues, algunos galardones Bueno, sí, este, sí, como hemos participado en muchos festivales de música Nosotros estamos desde que se hacían aquellos festivales del trópico húmedo Este, ganamos, este, tercer lugar y luego otros lugares con otras composiciones que nosotros acompañábamos Con el disco de Son Jarocho, este, bueno, ya lo decía mi hermano, un tercer lugar También un quinto lugar a nivel internacional en el Festival Internacional del Mar en Guarxacoalcos Eso en el 2005 Y, este, y bueno, hemos participado también en documentales Nosotros también nos hemos dedicado a la investigación Entonces, hemos obtenido dos ocasiones, este, una beca a nivel nacional por el CONACULTA Este, por algunas investigaciones de música tradicional Y también por componer música tradicional, ¿no? Y, este, y bueno, infinidad de reconocimientos, este, por todos lados, ¿no? ¡Guau! Pues, qué maravilla Muchas felicidades, ya está, me dan, bueno, tal vez platico sobre ese asunto Mejor porque si no ya me están haciendo señas Entonces, vámonos con el siguiente musical Es nuestro impacto hecho en Tabasco Y déjenme comentarles que a propósito de estas fechas Que hemos estado festejando todo este año Prácticamente todo es bicentenario, todo es centenario de revolución y demás Bueno, les vamos a presentar el siguiente musical Que es de Fernanda Gleesmar En este nos muestra, pues, algunas tradiciones Trajes charros, las escaramuzas Y bueno, en fin Vamos a verlo Ella es Fernanda Gleesmar, nos interpreta su tema Y esto se titula O Mamá